Bueno, bienvenidos entonces a la mesa número 6 de esta nueva edición de las Jornadas de Historia de las Izquierdas organizadas por el SAINCI. En este caso, esta mesa está dedicada a debatir sobre itinerarios y biografías de la nueva izquierda. Es la segunda parte de esta mesa. En esta oportunidad vamos a debatir tres ponencias, tres trabajos. El primero de Valeria Caruso, investigadora del CONICET, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Argentina. Su ponencia se titula Alicia a través del archivo, la trayectoria política e intelectual de Alicia Euren a partir de sus papeles personales. La segunda ponencia que vamos a debatir se titula Memoria de militantes chilenos entre el olvido, la resistencia y la historia. Roberto Moreno del MIR y Mauricio Hernández Norambuena del FPMR de Pedro Valdés Navarro de Chile. Es un colega chileno. Y la tercera ponencia se titula Vanguardia Popular Revolucionaria a través de los retratos biográficos de militantes en contraste con la historia desconocida de un grupo de lucha armada de una colega de Brasil, que es de carga luchando Sousa de Silva. Los que van a comentar estas tres ponencias, Vera Carnovalde y Vani Martarian, que están aquí presentes con nosotros. Yo sugiero que comience entonces Valeria con su ponencia. Tienen 15 minutos para la exposición. Las comentaristas tendrán también entre 10 y 15 minutos para cada comentario. Y para responder a los comentarios de las comentaristas, los expositores tendrán 10 minutos y entre 3 y 5 minutos más para preguntas que surjan desde YouTube o desde las redes sociales. Empezamos, Valeria. ¿Tenés micrófono apagado? Gracias. No, les preguntaba si podía compartir un PowerPoint. Claro que sí. Bárbaro. Entonces, se los comparto. Porque me parece que es como más amena la conversación con algunas imágenes. Bueno, quería iniciar la conversación contándoles un poco cómo llegué a consultar estos materiales. Esta indagación se marca dentro del proyecto de investigación de mi tesis doctoral intelectuales e izquierda peronista durante el periodo de la proscripción al peronismo. Y fue durante una visita al Departamento de Archivos y Colecciones Particulares que coincidió justamente con la recepción y la apertura a la consulta del acervo documental de John William Poop y Alicia Guren. Estaba allí realizando un relevamiento y bueno, me empezaron a comentar los chicos y las chicas que trabajan allí, muy entusiasmados, que se estaba abriendo la consulta de esos materiales y a mí me pareció sumamente significativo y casi como una llamada del destino poder no solamente utilizar esos documentos para reponer ciertos aspectos de la trayectoria de Cook, sino sobre todo de Alicia Guren, quien, como menciono en mi trabajo, habitualmente ha sido su participación en su participación en el entramado de la izquierda peronista en la ganancia de la figura de Cook, como difusora de su obra y de sus propuestas políticas. Pero sobre todo lo que quedaba muchas veces en el horizonte era la idea del funcionamiento o su ciclo vital mesurado siempre dentro de la órbita de Cook. Entonces, el trabajo con su correspondencia, que es bastante prolífica para estos años, me permitió analizar otros aspectos de su participación política y de sus iniciativas intelectuales que habitualmente no habían sido consideradas por varias cuestiones, entre ellas porque no existían estos materiales como para reponer parte de su participación, como menciono en mi trabajo, en la resistencia peronista, en el proceso de reorganización del Partido Peronista Femenino en los primeros años de la Libertadora, o en el proceso de reorganización de la CGT también en esos años. Por otro lado, quería también poner en suspenso algunas ideas que suelen estar vigentes en la bibliografía que intentan reponer su experiencia vital, leyéndola como la Rosa Luxemburgo del Río de la Plata, o asimilar el tipo de vinculación que tuvieron, por ejemplo, Simón de Beauvoir y Sartre al de Cook y Eguren, como que me parecía que a veces, en términos poéticos, hacemos alusión a ese tipo de paradigmas, y tal vez la revisión de la carnadura propiamente dicha de sus intervenciones posibilitaban leer sus motivaciones políticas en otros términos. En ese sentido, este trabajo se organiza en cuatro apartados, en el primero de ellos recupero un poco cuál es la militancia o las aproximaciones políticas previas de Gure antes de su acercamiento al peronismo, vinculado a los sectores intelectuales del nacionalismo argentino, en torno a la Alianza Libertadora Nacionalista y a los sectores del nacionalismo católico, es en esos espacios de sociabilidad donde conoce a Cook, también a su primer esposo, pero no será hasta el ocaso del segundo gobierno peronista que entablan una relación sentimental. En los años 40, Eguren, luego de graduarse como licenciada en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras, concursa un cargo en la Embajada Argentina en Londres, y es designada como segunda secretaria de ese consulado, en donde su primer marido, Pedro Catela, se desempeña como consul, ese matrimonio es muy breve, al año siguiente ella retorna a Buenos Aires y allí empieza a publicar sus primeros libros de poesía, obras de teatro y también funda la revista Sexto Continente, que es una revista que intenta dar cuenta de ese sistema de ideas que el peronismo intenta condensar, por eso la heterogeneidad de las participaciones y de los lineamientos políticos, que se condensan en esa publicación. Claro que la participación de Eguren, si bien tiene que ver con la difusión de estos autores y de estas perspectivas, no tiene una participación activa haciendo evaluaciones de la coyuntura, o proponiendo distintas iniciativas políticas, sino que más bien sus colaboraciones son bastante reducidas, y prontamente ella se desvincula de la publicación. No será sino hasta el golpe de Estado de septiembre del 55, cuando Eguren, ella misma manifiesta en la correspondencia, pero también en algunos reportajes que se le hacen en la década del 70, que se involucra activamente con el peronismo, de hecho ella estuvo dos años detenida por justamente sus simpatías peronistas, y es allí donde el archivo se empieza a abrir, dado que hay un conjunto de cartas, tanto a Perón como a miembros del Comando de la Resistencia, en donde señala, no solamente cómo deben actuar, y a qué referentes encarcelados deben vindicar para poder sostener la vigencia del peronismo, sino que también empieza a delinear ciertas modalidades de probamiento de las credenciales peronistas, porque lo que empieza a ver es la defección de ciertos cuadros dirigentes en este clima represivo que hay sobre los y las peronistas. Y eso también me parece que es un momento interesante, porque lo que se puede avizorar, tanto en el archivo como en las publicaciones de prensa, es que ella en este momento es sobre todo percibida como un cuadro intelectual del peronismo, por lo menos las publicaciones peronistas de la Resistencia, que son bastante incipientes y que tienen medios de difusión bastante reducidos, la reivindican como eso, como un intelectual del peronismo sobre todo, y piden su liberación. Y en paralelo a que se da esa reivindicación, ella empieza a intervenir más activamente para incidir en los procesos de reorganización del peronismo disperso. A veces el peronismo durante estos años se nos presenta de manera ordenada, y sin embargo justamente estos primeros años de la Resistencia, su estudio lo que permite ver es, por un lado, la fragilidad de las referencias dirigenciales hasta entonces establecidas, pero también una disputa por los pocos lugares institucionales que algunos referentes podían sostener a través de lo que se conoce como instancias neoperonistas, y entonces es allí donde empieza a forjarse esta iniciativa de probar cuán peronistas son los peronistas que dicen reivindicar la causa de Perón, y querer ocupar cargos de poder dentro del movimiento. Y esto es algo que no está en este trabajo, pero que lo estoy desarrollando en la segunda parte de esta primera aproximación, que tiene que ver con lo que sucede con las intervenciones de Guren en el contexto del Gran Acuerdo Nacional, y luego en la tercera presidencia de Perón, en donde ella enfatiza la necesidad de dar cuentas del compromiso peronista en relación a la intransigencia respecto a los postulados de Perón. Claro que lo que sucede entre este primer momento peronista de Guren, situado en los albores de la proscripción del peronismo, en relación a lo que sucede cuando está a punto de levantarse esa misma proscripción, en el año 72-73, es la revolución cubana y el exilio de Guren y de Cook, luego de haber sido relevado como delegado de Perón, dado que justamente algunas de las iniciativas de Cook vinculadas a su intransigencia, pero también al poco acuerdo que hay entre las otras diligencias peronistas respecto al curso que debía tomar el peronismo proscripto, debilitan su capacidad de maniobra y también su posibilidad de mantenerse en el cargo. En su exilio cubano, ambos tienen un lugar bastante destacado, sin embargo las fuentes o los testimonios de personas que compartieron esa militancia con Cook y con Guren, lo que señalan es que, mientras que Cook era una referencia simbólica respecto al acercamiento que el peronismo podía llegar a tener con la revolución cubana, Guren era la encargada de reclutar y formar a contingentes de jóvenes latinoamericanos respecto a las opciones insurgentes que podían desplegarse en el subcontinente. Pero además de eso, de los cuales contamos con testimonios de distintos militantes que recibieron esa formación revolucionaria, lo que a mí me resultaba interesante también destacar era una intervención que se publica en el año 60 en el Semanario El Popular, en donde Guren reflexiona respecto a los puntos de contacto entre la revolución cubana y el peronismo y cómo la intelectualidad progresista argentina a partir de la revolución cubana podía reinterpretar, reconsiderar el fenómeno peronista. Y es en este contexto, junto con Cook, que se da esa vinculación, con esa implicación entre peronismo y marxismo, que es algo que va a estar sumamente presente en las apuestas militantes que van a realizar en su retorno a la Argentina en 1964 cuando fundan Acción Revolucionaria Peronista, que es una organización que tiene la intención de formar cuadros de vanguardia para intervenir dentro del peronismo y izquierdizarlo, ¿no? Y es hacia esa perspectiva... Perdón que te interrumpa, quedan tres minutos. Bueno, voy a ser breve entonces. Justamente esa cuestión en relación a que en el peronismo conviven dos universos, ¿no? El revolucionario, el insurgente, el que persigue la instauración del socialismo en el país, va a estar obturado por la pervivencia de actitudes pactistas, acuerdistas, burocráticas, que lo que buscan es la integración del peronismo al sistema. Y lo que se puede ver a través del archivo es la acción constante e impermanente, más allá de la voluntad de Cook, digo, Cook falleció en el año 68, en septiembre del 68, lo que permite ver la exploración de su epistolario, tanto con Perón como con Jorge Antonio, López Rega, Isabel, es justamente, y otros referentes del peronismo, es la necesidad de aprovechar las situaciones revolucionarias que se están dando en la Argentina en relación al crecimiento de la incorporación de las juventudes, de los sectores medios, de profesionales al peronismo, y cómo el retorno de Perón podía ser una garantía para el triunfo de la revolución en el país. Bueno, si quieren después en los comentarios me pueden preguntar alguna otra cuestión que quedó en el tintero y que no pude desarrollar en esta breve exposición. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Valeria, la verdad se cumplió con el tiempo. Un segundo, continuamos. Entonces, le quería decir que cuando, vamos a hacer así, cuando yo levante la mano, la manito levantada, es que les quedan cinco minutos a los expositores, ¿sí? Y cuando vuelve a levantar la mano, en caso de que no hayan terminado los 15, es porque se les acabó el tiempo. ¡Qué disciplina estalinista, Mavi! Sí, para que no se nos vaya a banear. Está muy bien, está muy bien. La próxima ponencia es de Pedro Valdés Navarro. Ya leí el título, así que puede comenzar. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. Bueno, primero de todo, agradecer a la organización la posibilidad de presentar estos trabajos, estas reflexiones. Me imagino como varios y varias han sido ideal en otra instancia presencial. Voy a compartir esto que se denomina Memoria de Militantes Chilenos entre el olvido, la resistencia y la historia, Roberto Moreno del MIR y Mauricio Hernández Norambuena del Frente Patriótico Mano Rodríguez. Lo que voy a presentar es, de alguna manera, algo relacionado con los temas que estoy trabajando ahora en el doctorado de la Policía Católica del Paraíso, que tiene que ver con la militancia durante la dictadura de Pinochet, fundamentalmente con el Partido Socialista. En esa lógica es que hay diálogos que van surgiendo, hay miradas, hay nexos, que tienen que ver con otras militancias y, en este caso, militancias que, en el caso de Roberto Moreno del MIR y Mauricio Hernández Norambuena, aparecen producto de la publicación de dos memorias, o diálogos, entrevistas, publicadas relativamente en años cercanos, en libros por parte de Roberto Moreno del MIR y por parte de Mauricio Hernández Norambuena del Frente Patriótico. Lo que me interesaba a mí ver, y un poco lo que les voy a comentar, es ver cómo se producen los tránsitos de estos dos militantes, son militantes relativamente importantes dentro de sus organizaciones, altos dirigentes, que han sobrevivido, digamos, que tienen distintas realidades hoy día, ahí les voy a contar un poco, y cómo se producen las miradas de ellos en periodos críticos y periodos muy importantes y relevantes dentro de la historia nacional chilena. Estoy hablando fundamentalmente de la dictadura previo a la Unidad Popular y el Chile de hoy. Entonces, lo que voy a comentarles tiene que ver con elementos que aparecen en estas dos memorias, que tienen que ver con su militancia, cómo ven el partido, la lucha contra la dictadura, cómo ven hoy día el Chile actual, el Chile actual en el momento que se hacen estas memorias, el 2015 y el 2016. Bueno, Roberto Moreno nació en el año 39, está vivo todavía, tiene una primera militancia en el Partido Comunista, en el año 67 ingresa al MIR, que es fundamentalmente donde va a ser destacado como un dirigente importante, y ya después de la dictadura, con el Chile de los 90, ingresa al Partido Socialista de Chile, tengo entendido que todavía milita ahí. Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el comandante Ramiro, 20 años menor que Roberto Moreno, tiene una militancia inicial en las cuentas comunistas, y el año 81-82 empieza a formar parte de estos núcleos que dan creación al Frente Patriótico como el Rodríguez, que es el brazo armado del Partido Comunista, que tiene como visión derrocar a la dictadura. Por lo tanto, de alguna manera, ambos, con distintas visiones, viven en la unidad popular, son marcados por la dictadura, y ambos son personas que están presentes en el Chile actual. Mauricio Hernández Norambuena cumple condena por el secuestro de un empresario brasileño, tiene condena todavía hoy, digamos, y está por lo menos hasta el año 2046, va a estar en la cárcel, y Roberto Moreno, digamos, deambula en su militancia en libertad en el Partido Socialista. Las dos memorias que surgieron en años relativamente similares, de ahí al final de las reflexiones, voy a comentar un poco esto, fueron publicadas por la editorial Ventana Abierta en el 2015, Memoria Militante, de Roberto Moreno en conversación con dos historiadores, y Mauricio Hernández Norambuena, Un paso al frente, publicado un año después por Seibo en conversación con un sociólogo y un escritor que está vinculado a la literatura. Lo que yo observé en estos dos libros, en estas dos memorias, es qué significaba ser frentista y qué significaba ser del mil, cómo observaron ellos la lucha de la dictadura, qué rol cumple en sus vidas la lucha contra la dictadura, la derrota de esta vía, de la vía armada, porque el tránsito entre dictadura y democracia se da de un tránsito institucional a través del plebiscito del 88, y cómo observan ellos hoy día la sociedad chilena. Roberto Moreno, por ejemplo, tiene una mirada bien contextual, diría yo, en relación a qué es lo que es el mil y por qué él pasa a formar parte del mil en su periodo inicial de formación. El mil se crea en el 65, él ya en el 67 ingresa al mil, y de alguna manera él, por lo que yo observo, intenta de alguna forma incluirse en el partido que lo representaba de mejor forma en esta lógica de la nueva izquierda, ¿sí? En esa época los grandes partidos de izquierda eran el Partido Comunista y el Partido Socialista, y el MIR aparece como una alternativa distinta, como algo diferente, que de alguna manera va a condensar los valores de una izquierda distinta, ¿sí? El caso de Mauricio Hernández no era en buena, el frentista, hay elementos que tienen que ver con la sensación y con las emociones, con un elemento místico, ¿sí? Que es muy interesante porque el contexto es de los 80, y no solamente en Mauricio Hernández, sino que también en varios frentistas, que es como se les denomina, aparece esta lógica de la moral rodriguista, ¿sí? Un poco retomando esta tradición revolucionaria de los 60, del Che Guevara, traída, digamos, a este momento de combate en contra de la dictadura. Yo observo, si uno hace las comparaciones así bien superficiales, que existen elementos más sensoriales y emocionales en Mauricio Hernández no eran buenas que en Roberto Moreno. La lucha contra la dictadura en el caso de Moreno, él cae prisionero el año 74, va a estar dos años preso y después sale al exilio. En el exilio va de alguna manera a trabajar por la reconstrucción del MIR, que es uno de los partidos más golpeados durante la dictadura. Por lo tanto, él no enfrenta y no vive su mayor cantidad de tiempo la militancia en el país. Por lo tanto, no destaca, por lo menos en este libro, mucho la lucha contra la dictadura como una lucha vital como parte de su vida, de su tránsito militante. Él destaca elementos más bien técnicos, más bien militares, más bien logísticos, pero no aparece como un elemento vital dentro de su historia militar. En el caso de Mauricio Hernández Norambuena, él participa en el atentado contra Pinochet en el año 86, él vive en carne propia todo el proceso más álgido de la lucha contra la dictadura, de una lucha mucho más violenta, fundamentalmente protagonizada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez durante las protestas del año 82, 83 y en adelante. Por lo tanto, de alguna manera, su mística rodriguista y su participación en este periodo tan vital, de alguna manera lo marcan y uno podría pensar que hasta el día de hoy él se siente rodriguista, ¿sí? Pero también retoma elementos del pasado, elementos que tienen que ver con la mística que les proporciona la imagen de Salvador Allende, hay un relato, digamos, del momento en que los frentistas van a emboscar a Pinochet en el atentado, digamos, que lo hacen escuchar el último discurso de Salvador Allende en un cassette, digamos, como de alguna manera haciendo honor a toda la historia de torturas, de derrotas y de desencuentro, que son elementos bien, como dije al comienzo, muy emotivos en el recuerdo de Mauricio Hernández, ¿sí? Finalizada la dictadura, finalizado el proceso dictatorial a través de un plebiscito, de alguna manera Roberto Moreno se da cuenta que el seguir en el MIR, que el seguir en esta organización que apostaba por la lucha armada y por no reconocer esto que tiene que ver con la salida institucional, de alguna manera él se da cuenta de que no hay otra manera de seguir militando en esta organización, no hay empatía, él siente que hay una lectura muy errada de lo que se está produciendo y por lo tanto más allá de que él comienza a militar en otra organización un poco más vinculada a la institucionalidad de los 90, a la institucionalidad de la conceptación, él va a mantener un recuerdo histórico de su paso por el MIR pero no una acción política en el presente. Situación similar, uno podría pensar en el caso de Mauricio Hernández, se produce el atentado fallido contra Pinochet en el año 86, se produce el plebiscito que el Frente piensa que es una salida pactada y que no va a llevar un cambio real y radical, sin embargo, se mantiene en el Frente Patriótico con Rodríguez, se anuncia las elecciones del año 89 donde gana Patricio Elwin y ellos se dan cuenta de que, por lo menos él, dice que está realizando o protagonizando una política errada, pero de alguna manera él tiene que estar ahí, no ve otra alternativa de no seguir estando, pese a que él está consciente, por lo menos su recuerdo 2016, que es una política que no va a conducir digamos y que no les va a permitir conseguir el triunfo, digamos, él dice no podía abandonar mi puesto, era una cuestión de compromiso moral con los compañeros que habían caído, ¿sí? Y hoy día Roberto Moreno participó en los gobiernos de la conceptación, pese a ser una persona relativamente conocida dentro del mundo del MIR, uno podía pensar que convivió con el proyecto del Chile actual, este Chile actual tan hoy día cuestionado, hay que recordar que estas memorias son previas al estallido social, ¿sí? Pero de alguna manera Roberto Moreno, pese a que participa de la institucionalidad, pese a que tuvo cargos en el gobierno, en los gobiernos de la concertación, se da cuenta que hay una crisis de representación, se da cuenta que hay una crisis de los partidos políticos, digamos, pero de alguna manera la necesidad, un poco lo recalco yo al final de esta cita, la necesidad de que la historia tenía que ir por este tránsito, es lo que lleva finalmente a aceptarle, a aceptar la historia. Y Mauricio Hernández no era buena, la memoria que está construida en este libro que les comenté, es un relato que él hace en la cárcel cuando estaba en Brasil, llegó este año me parece de vuelta a Chile y evidentemente que él tiene una mirada muy crítica de todo el tránsito desde la dictadura hacia la transición y hacia el Chile actual, él reconoce que es un Chile donde no hay justicia social, donde no hay derechos, ¿sí? Y digamos, de alguna manera se puede hacer patente esta visión crítica con lo que ocurrió en 2019 en Chile con el estallido. Para ir cerrando, ¿sí? Sí, para ir cerrando, una de las cosas que comenté al comienzo que me parece, lo voy a decir así, un poco aventurado de hipotetizar, habría que quizás darle un poco más vuelta, pero me parece no menos significativo que entre el año 2014, 2015, 2016, ahí salió una serie de memorias de militantes, de organizaciones de izquierda, de la nueva izquierda de los años 60, 70 y 80, un poco coincidiendo con el fin del primer gobierno de Sebastián Piñera, el comienzo del segundo gobierno de Michel Bachelet y la conmemoración de los 40 años del golpe militar, 2013, ¿sí? Sin embargo, todavía me parece a mí que en términos historiográficos hay una deuda en términos de rescatar estas memorias porque en su gran mayoría estas memorias que las cuales comento, que están incluidas las de Roberto Moreno, que están incluidas las de Mauricio Hernández Norambuena, pertenecen a un circuito editorial, de editoriales más bien de segundo plano, ¿sí? Es muy complejo, muy difícil encontrar una serie de publicaciones que aparecieron en estos años, de alguna manera no han saldado estas deudas de reconocimiento de estos militantes que algunos fallecidos, algunas biografías, nos ayudan un poco a entender este proceso tan complejo y tan delicado, ¿sí? Y la segunda idea que me parece muy interesante y que aparece mucho en el relato de Mauricio Hernández tiene que ver con esto que yo consigné ahí en una cita de Enzo Traverso que es un poco la dignidad de la derrota, ¿sí? Y cito textualmente, la historia del socialismo es una constelación de derrotas que lo alimentaron durante casi dos siglos. En vez de destruir sus ideas y aspiraciones, esas derrotas traumáticas, trágicas y a menudo sangrientas las consolidaron y legitimaron. La caída luego de un combate bien librado da dignidad a los vencidos y puede llegar a ser un motivo de orgullo, ¿sí? Eso quería compartirles, espero después comentarios o sugerencias sobre eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Ahora seguimos con Carla, con Carla Luciana Sousa da Silva. Adelante, Carla. Gracias. A ver, yo quiero compartir mi pantalla. No logro. ¿Apareció? Sí. Bueno, yo voy hablar portugués por el tema del tiempo. Bueno, este trabajo es sobre a VPR a través de a través de relatos de militantes de una historia que yo llamo de historia desconhecida. ¿Qué es que eso significa? Bueno, yo primero agradezco por poder estar en este evento, yo estuve en un evento pasado, en las décimas jornadas, yo estaba realizando justamente pesquisa en la Biblioteca del Senado, en Buenos Aires, y también en la Plata, porque este grupo que yo investigo, cuando ellos terminan la actividad de ellos en Brasil, parte de ellos está en diferentes lugares de Argentina, así como estuvieron en Chile, por diferentes motivos, cuando hubo el sequestro de un embajador suízo, que hubo la troca por 70 militantes en Brasil, fueron para Santiago de Chile y ahí se reunieron varios militantes de este grupo de la VPR. Entonces, yo estoy hablando del Brasil, pero la persistencia de ellos, la permanencia de ellos como militantes seguía estando fuera del Brasil, sobre todo en Chile, Argentina y también algunos de ellos en Uruguay. Bueno, la historia del grupo no podía ser conocida por ellos mismos, esa es la mi hipótesis que yo desenvolve, porque él era un grupo clandestino que permaneció en Brasil de 68 a 71, embora de 71, de meados de 71 hasta 74, entonces existen estos militantes, no más como grupo, pero que se identifican con la VPR y que están en Chile o sobre todo en Argentina en algunos lugares. Este grupo tenía una fuerte jerarquía, había, ellos tenían, con eso confíavamos y necesitaban confiar en sus superiores, porque ellos se identificaban como revolucionarios, entonces no tenían ni como tener información sobre el proceso sobre toda la historia del grupo, es un proceso muy posterior que va a pasar con ellos. Cuando hubo la redemocratización en Brasil no se hablaba sobre eso, aunque la idea revolucionaria seguisse viva, ellos pasaban a guardar sus heróis, pero poco conoceran los detalles de esta historia. Yo digo que hay un buraco, una brecha entre la historia y la memoria de ellos, para los militantes y para la historiografía. Este grupo tuvo entre sus militantes algunos traidores que acabaron llevando a muerte de muchos militantes después en su final. Esto ya en un proceso de alta infiltración policial y de represión inclusive internacional dentro del grupo. Es un tema que es un tema mal resolvido. Bueno, tomo la libertad de colocar aquí la posibilidad de descargar libre del libro que recién estoy publicando. Esta semana saió la edición que trata del todo de esta pesquisa que es la revolución da VPR. Si quiserem después coloco en el link y pueden descargar este libro y tener acceso a pesquisa como un todo porque aquí evidente yo solo enfatizé una parte pequeña. Bueno, entonces algunas de las divergencias que están presentes en el grupo a principal delas en cuanto ellos existieron en cuanto grupo es la divergencia si ellos optarían por ación de massas o una ación de guerrilla que yo podría colocar entre comillas aquí porque ellos acaban se identificando como un grupo de vanguarda. Bueno, tem varias questões envolvidas aquí porque sería a cuestión de una ación más urbana o una ación más voltada a ación no campo pero al mismo tiempo están buscando la formación de massas al mismo tiempo que tienen militantes militarizados inicialmente porque son grupos son personas individuos que saen das forzas armadas entonces este problema está siempre colocado para ellos entrando no tema de como los militantes se veem yo trago dos falas una de Lístio Vieira que coloca para ser revolucionario es necesario ocultar todo aquello que hace que parezca fraco o sea sentimientos medo vergonha todo eso precisa ser ocultado para mantener no necesariamente una moral pero para conseguir estar presente como militante ya a yara yalvenberg tiene una visión muy diferente dice que es necesario escuchar hablar sobre la tortura del miedo entonces vamos percebiendo que los individuos son distintos dentro de esta misma organización apesar de estarem submetidos a una orden que es como yo dije hierarquizada aquí en este grupo ellos van tener evidentemente recordaciones lembrancias seletivas a memoria va ocupando el lugar de la historia nos relatos de ellos los relatos los libros las entrevistas todos ellos ellos son militares son disciplinados y se colocan contra los militares que son estudantes clase média hay conflitos intraclasse dentro de la propia organización porque los militares no quieren confiar en los estudantes y la lucha es tan ferrenha que ellos acaban ficando en manos de los estudantes muchas veces ellos tentan ações de massa ellos comenzan en greves sindicais movimientos sindical y luego eso no da certo ellos entran para vida clandestina quer decir siempre fueron clandestinos mas deixan de optar por la ação de massas eso va acontecer en 1969 más o menos y entonces hay una ruptura en el grupo muchos conflitos ellos hacen congressos donde hay discussiones y también hay grandes ações a VPR fue responsable por el roubo de un cofre con 2 millones y 500 mil dólares y eso fue un marco en la lucha armada brasileña también a VPR va a ser responsable pelo sequestro de embajador suízo de embajador alemán va a participar do consul japonés y entonces ella tiene esto muy marcante en su historia en final de 1969 hay una ruptura se cria nueva VPR que va a crear un centro de treinamiento de guerrillas con la figura del capitán Carlos Lamarca que que es un sujeto histórico extremamente interesante y que apesar de se pensar que él no fazía discusión teórica y que él era apenas un militar la pesquisa mostra que él intentaba hacer varias discusiones y tenía una posición de debate como que ellos hablaban acerca de que ellos mismos eran y esto me referiendo a relatos deles en diferentes temporalidades mas ellos dicen que algunos eran comunistas otros foquistas guivaristas otros leninistas dizían que no eran maoístas no eran trotskistas tinha os que eran militaristas macistas nacionalistas o sea ellos transitan al hablar de su grupo nesas diferentes conceitos aquí convergían en se posicionar como revolucionarios mas entonces el trabajo que yo tive fue ir al acervo a documentación para tentar localizar documentos do propio grupo para y falas inclusive de propios militantes da época en que el grupo estaba atuando entonces fue ese el trabajo de investigación que redundó en ese libro ellos son un grupo que le da unidad mas la vida clandestina la dificultad de hacer debates y de tener congressos hace con que esa mistura teórica en la exígua curta pequeña vida del militante de ellos haya acontecido de esa manera enfatizando por fin las divergencias las memórias la historia apazígua ellos tienen dúvidas sobre los arrependidos la VPR teve varios casos con relación a arrependimientos algunos que abandonan el grupo otros que después revienen a su posición mas ellos saben que tienen que perdoar aquellos que delataran cuando estaban siendo torturados entonces tienen ese senso muy humano digamos así muchos no aceitaran hasta hoy no aceitan cosas ruins que aconteceran dentro del grupo como traiciones y como machismo por ejemplo que mujeres do grupo no aceitan hablar sobre eso porque la hierarquia del grupo prevalece entonces hay dos lugares para mi que es el lugar de la memoria que se vincula con que ellos quieren o pueden recordar y mostrar y mantienen ese lugar hasta hoy en Aristóbulo del Valle y hacen ese encuentro no no tem muita un tempo no muito definido mas aqui eu trago uma fotografia de alguns deles eu estive presente aqui nesse encontro lá no lugar del ti bom eu vou voltar aqui como é que eu volto peraí eu quero parar de transmitir só um instante eu não estou muito familiarizada com zoom se alguém puder stop aqui bom então para concluir na documentação da repressão via de regras militantes eram caracterizados como comunistas subversivos terroristas muitas vezes a grande imprensa simplesmente repetiu isso sem qualquer senso crítico não há dúvida de que os militantes acreditavam estar fazendo a revolução brasileira para além de seu desejo eles e elas deram passos imensos naquele momento histórico para resistir as tiranias da ditadura no Brasil poderia uma revolução emergir em um processo de resistência em plena ditadura até um dado momento eles acreditavam que sim eles começam como resistente a ditadura e passam por essa transformação em se transformar um grupo revolucionário na lembrança dos militantes muitas vezes alguns desses acontecimentos são distorcidos tanto nos relatos como nos depoimentos a repressão que constam na documentação como na própria lembrança dos militantes que conheciam apenas parte das ações então todos esses elementos carecem de problematização e eu aqui apresentei apenas um plano muito geral e se tiverem estou aberta para o debate mas se tiverem curiosidade essa pesquisa está minimamente concluída sendo lançada então nesse livro que eu disponibilizo para vocês aqui muito obrigada e aguardo os comentários Bom, muito obrigada Carla por seu trabalho por sua exposição e aos três ponentes agora se inicia a ronda de comentários Vera e Bania em ordem que vocês preferem recordem que têm 10 minutos para cada ponência assim que largamos arranco eu Vera? sim, sim sim, sim bom, primeiro que me deu muita envidia quando Carla disse que não estava familiarizada com o Zoom porque acho que com o que estou mais familiarizada mais que com minha família este último ano eu assim que muita envidia Carla depois agradecer a organização das jornadas ao CEDINSI por convidar a comentar nesta mesa me dá muito gosto participar em outras jornadas ou da esquerda que já estamos acostumbrados do CEDINSI a mim me tocou a ponência de Valeria e pensando um pouco tanto no título desta mesa que enfatiza a dimensão biográfica de estas trayectorias militantes e também o título que já lhe puso a sua trabalho Alice através do arquivo a trayectoria política e intelectual de Alice de Guren a partir de seus papeles personales é que pensé algumas ideas para compartir com Valeria e com vocês pensando em contribuir ao desenvolvimento de sua investigação que entendo que está em curso Valeria tiene entre manos nos ofrece uma figura fascinante do campo intelectual do peronismo também um quadro militante ala mais radical do peronismo revolucionário e ela disse o disse na apresentação também o disse na sua ponência acho que com muito acierto que esta figura foi subordinada a figura feminina foi subordinada nos relatos nas histórias do peronismo que é o campo no que ela ubica sua trabalho na história do peronismo sobre todo a figura de Cook de seu esposo com essas ideias que ela apresentou aí da pareja militante acho que disse ou asociando a esta pareja famosa de Simone e Sartre e que por isso se propõe em seu trabalho rescatar a individualidade da trayectoria política intelectual de Alicia Guren através de seu arquivo e bem seguida o trabalho de Valeria nos começa a mostrar que Alicia Guren foi mais que isso mais que a esposa de alguém incluso mais que uma em um par de militantes no? en realidade foi mais que isso como qualquer outra pessoa como qualquer outra mulher ou qualquer pessoa é mais do que um tipo de relação ou uma definição faz com uma vida necessariamente em uma reconstrução biográfica que tem sempre isso de ilusão biográfica de elegir um caminho para contar algo que sempre é mais diverso mais múltiple digamos sempre há um movimento de redução em isso da ilusão biográfica é claro no caso Valeria o describe que Alice Guren além de ser a mulher de Cook além de integrar uma parede militante duas coisas que são certas que aparecem em sua vida foi poeta foi professora teve outro matrimônio teve um filho teve interesses políticos anteriores a sua relação com Cook anteriores a sua relação com o peronismo incluso peleou por seu lugar como uma dirigente peronista com direito próprio e foi alguém também depois da morte de Cook muitas coisas que sua relação com Cook obviamente não resulta Eu acho que poderia dar como uma volta mais de isso Valeria para fundamentar essas afirmações que estão no paper que estão nutridas se me ocorre por um lado algo que ocorre muito impedir dois coisas impedir que o peronismo se trague todo impedir que Cuba se trague todo que são dois coisas que passam quando aparece Cuba ou aparece o peronismo na trayectoria de alguém parece que estes dois enormes eventos históricos enormes movimentos políticos se tragaram o resto de as coisas e se é notório que Valeria está tentando que isso não ocorra por momentos a potência do acontecimento da potência também dos marcos explicativos que nos temos dado teóricamente desborda um pouco a força que ela está fazendo contra a marea quero dizer com isto que o paper que na apresentação apareceu parece mais sobre o peronismo que nos dizem estes papeles sobre o peronismo o peronismo era mais desordenado o peronismo teve mais tensões o peronismo isto e o outro que sobre a trayectoria que ela quer recuperar e aí há um equilíbrio que se pode recuperar me parece e aí eu me quedo pensando seu papel te quedaste congelada bueno aí há como uma dimensão a restaurar que me parece que não tem que ver necessariamente com estes outros aspectos tenho a conexão perdoa repetir a última oração porque é super interessante o que me estava sugirindo me dijo que era inestable a conexão onde habré quedado a última oração que vos decías bueno é certo que as reconstruções geográficas do peronismo e a gestão revolucionária se come as trayectorias vitales eu disse isso que por momentos tu paper é mais sobre o que nos dice isto do peronismo o peronismo foi mais desordenado o peronismo teve mais contradicção na figura de Perón teve mais matiz coisas assim que sobre esta trayectoria vital que parece interessante por si mesma e aí eu pensava em coisas que vos recuperas o papel de esta mulher como editora de revistas como editorialista intervinendo na interna do peronismo sua voz digamos isso se pode recuperar mais ela era uma poetisa tinha um interesse por a escritura por a literatura bueno recuperar isso de isto que vos tenes entre manos e também como fazer muito mais explícitas as restrições isto que disse ao princípio as restrições que o intento de contar a vida de alguém dizer isto com todas as letras e destes mostrar a trama do que você está fazendo não 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 dizer que eu conto assim mas dizer isso que tenho entre manos este arquivo riquíssimo me permite estas coisas e não me permite estas outras se isso for o que está acontecendo quero dizer o arquivo é sempre mapa imperfecto do território também imperfecto do passado então o que nós precisamos é que vos nos digas este mapa é sorográfico este mapa é político este mapa é uma escala 1.100 este mapa é do imperio mas não cubre o imperio a sua perfeição esse movimento que a metáfora me parece esta que este e e nesse sentido me parece que o título promete o sea eu comece olhando buscando exatamente isto porque me disse alicia no arquivo eu queria encontrar alicia no espejo do arquivo alicia no mapa do arquivo e por momentos o que encontrei que dizem estes papeles de alicia sobre sua trayectoria como militante e aí me parece que seria super interessante saber buscando um online porque na verdade que não sabia que este archivo estaba disponibilizado excelente noticia este bueno está na biblioteca nacional como ingresou no qual foi a cadena de custodia aí leí que el hijo e este amigo de que se me foi o nome que lo custodió seguramente hubo expurgo seguramente hay selección pasaron por varios exilios pasaron por la clandestinidad o sea pasaron un montón de cosas que pueden estar determinando esto de que te da este mapa de esta persona decidieron mantenerlos juntos y en esto de que era una pareja militante que la estrella de todo esto que pasa con el archivo de ella digamos en esto de hacer un fondo con mucho trabajo en archivo y hacemos esto cuando nos viene un archivo que estuvo junto en una casa que conservó junto intentamos no y bueno lo hemos hecho bien y lo hemos hecho mal separar o no separar a las parejas y qué quiere decir estas cosas quién se traga a quién pongo el ejemplo del archivo de blanca parís y juan antonio doné de correspondencia son dos historiadores uruguayos que se correspondieron con la historiografía de la plata y de europa durante varias décadas y eso por alguna razón está en el archivo de juan antonio doné y cuando fue blanca parís la que escribió la más de la mitad de las cartas y fue la guardiana de ese archivo la que lo protegió entonces reponer un poco cuando vos digamos en términos de tener dimensión de género también estas operaciones de lo que se guarda tienen que ver lo que deja registro de unas trayectoras bueno pero incluso la documentación que vos nos mostrabas incluso sin hacer esto a mí se me ocurren cosas con lo que vos ya nos estás ofreciendo que serían interesantes ofrecés bastantes sobre como ella era vista no ahora para para destejar la idea sino cómo se construye la idea de que ella era la mujer cómo se construye la idea de que esta es una pareja militante porque se construye contemporáneamente capas y capas de sentido se le van sumando y ella usa esta imagen muchas veces estratégicamente muy hábilmente soy la guardiana del legado de Cook le escribe a Perón en nombre de su relación con Cook publica a Cook luego de muerto hay unas operaciones de empoderamiento si querés a través de este papel tradicional de esposa que también sería interesante contar cuando ella pelea por el liderazgo de este ala del peronismo juega mucho con que es ella la que tiene el legado de Cook y no este joven adveneizo que quiere bueno quiere decir ser un joven adveneizo en un movimiento revolucionario por Dios yo me quedé también con ganas de saber más de ella hablás de su esfuerzo por organizar a las mujeres dentro del peronismo pero si hay algo que podríamos identificar como incipiente peronismo perdón feminismo como incipiente feminismo en esta mujer y después bueno otra construcción tradicional que aparece en ella usada muy estratégicamente que me quedé interesada es la de soy la madre de los jóvenes revolucionarios y ahí hay unas operaciones que tienen que ver con género tienen que ver con lo generacional que me parece súper interesante de tu trabajo y se puede explotar mucho más es esta asociación entre revolución y joven son los jóvenes los que quisieron que el peronismo fuera o la promesa revolucionaria que quizás no estaba destinado a ser o qué sé yo no voy a entrar en el peronismo ante ustedes pero en todo caso es claro que hay una generación nacían los 20 en estos casos ella nació en la mitad de la década del 20 y PUC supongo que ahí o antes quizás que eran los dueños o sea los primeros promotores de esta tradición y que tienen una actitud muchas veces bifronte digamos paternalista con los jóvenes revolucionarios pero también embanderada con la causa de la juventud ahí como y me gustaría saber más sobre ello esta mujer tiene cerca de 50 años cuando hace todo eso desaparece como una mujer mayor ahora ya desde mi cincuentena me doy cuenta del peso de las cinco décadas pero esto es una broma pero lo digo en serio no es lo mismo tener 20 años y estar en esta que tener 50 y estar en esta me parece que ahí hay algo que también se puede usar una cosa más con respecto a los límites y potencialidades de este archivo hermoso de correspondencia si es un archivo de correspondencia de las cosas más lindas que le pueden pasar a un historiador al que le interesan las biografías pero es un tipo de documento muy particular y que me parece que merecería más precisiones ahí a mí me gustaría saber no sé si te lo pregunto candidamente qué otras cartas le escribí al hijo le escribí a sus amigas tenía hermanos toda su correspondencia es dale que dale que dale con la matraca del teperón y el mito y la dirigencia o tiene otros intereses hay sentimientos en esta mujer sentimientos que vayan más allá de la estrategia revolucionaria no para que hagas esto ahora hacemos toda historia de los sentimientos no pero en este tipo documental afloran cosas que otros tipos documentales no te permiten yo me quedé con las ganas el otro tipo documental que manejas que es súper interesante me parece que ya lo podemos mirar con distancia antropológica nosotros es hay un tipo de publicación en esto de la historia de las revistas y de los impresos que todos los que estudiamos a las izquierdas creo que vale para toda la política del siglo XX hemos visto que es un tipo de publicación que no está dirigida tanto hacia afuera o sea ni a reclutar ni a distinguir sino que está dirigida a las internas de estos grupos que está dirigida a que los lea poca gente que muestran aspectos organizativos en el caso de ella y ella lo reivindica que muestran la interna lo que no se suele mostrar lo que ahora haríamos en redes pero que en esa época no se hace solo en la correspondencia o en la comunicación personal sino que se hace en este tipo de publicación que yo no he visto tan analizada digamos siempre analizamos las publicaciones está bien como medios para llegar a públicos más amplios para reclutar para convencer al no convencido o para ampliar redes qué sé yo pero hay algo del efecto interno que también sería interesante creo que no me queda nada pues tomé un montón de notas porque me fui como entusiasmando con la figura y con el archivo tenés una figura fascinante tenés un archivo maravilloso yo lo exprimiría así mucho estás al borde o sea la mitad de las cosas que te digo están casi dichas yo diría decilas no sé cómo estuve de tiempo pero terminé perfecto se extendió cinco minutos pero es importante para los ponentes que los comentaristas les les ofrezcan estas estos comentarios así que seguimos gracias Bania seguimos con Vera y bueno creo que estamos a tiempo para el no para el debate venimos bien de tiempo así que no la vamos a perder a Bania en el camino no no yo incluso prometo ser breve suelo hacerlo en los comentarios así que no no teman aparte le temo a Mavi que me que me aplique una sanción disciplinaria luego de bueno yo voy a empezar a mí me tocó digamos comentar dos ponencias que cada una a su manera hablan de una experiencia de derrota y si bien uno podría decir bueno finalmente el mundo de la revolución es un mundo de es una experiencia de derrota hubo momentos más o menos exitosos en algunas en algunas corrientes o en algunos contextos no es el caso de estas ponencias que me toca comentar la de Carla la verdad que yo no conocía Carla al grupo no estaba interiorizada respecto a este grupo de vanguardia popular revolucionaria que tiene también una actuación bastante efímera entre el año 1968 y 1971 y a medida que yo leía tu ponencia que vos digamos planteás como uno de los objetivos cómo aparece la organización en los relatos biográficos o autobiográficos y que en esos textos biográficos se entienden en el contexto de los enfrentamientos que vivió el grupo los enfrentamientos internos y las disputas internas sobre todo el que primero aparece es el debate que es un debate común a todas las izquierdas armadas diría yo latinoamericanas que es este equilibrio esta pulseada entre lo que vos llamás masismo o acciones de masas o frente de masas o políticas orientadas hacia las masas y lo que vos llamás militarismo o vanguardia y ahí hay también una pregunta si todo si toda vanguardia es equivalente a militarismo o no pero que es en todo caso un militarismo de carácter foquista como esta tensión entonces yo acá encuentro digamos un primer debate que aparentemente signa al grupo yo lo encuentro como muy común a todas las expresiones políticas latinoamericanas que abrazaron que se volcaron a la lucha armada y entonces y adelanto un poco una pregunta que tengo en relación a la experiencia de este grupo en particular una pregunta en torno al tema de la identidad de este grupo vos en un no en la ponencia pero en el en el powerpoint que pasaste recién de las comunistas foquistas no somos mavistas no somos troquistas somos un poco nacionalistas pero tampoco somos del todo hay un testimonio que dice no éramos comunistas bueno yo sí era comunista pero no el otro no entonces ahí parece hay como una digamos vos lo resolvés diciendo bueno en todo caso todos eran revolucionarios el horizonte de la revolución viene a aportar incluso a los nacionalistas vía radicalización vía lucha armada viene a aportar un elemento de cohesión ¿no? que vos dijiste recién mixtura teórica y yo me pregunto acerca de si si realmente hubo alguna consolidación identitaria de este grupo y cómo se dio esa consolidación si es que la hubo y en el caso que no la hubo hay otra digamos otra otra dimensión que me interesaría por ahí preguntarte ¿no? que en la ponencia cuando hablás de los orígenes del grupo hacia 1967 vos decís que hay un fuerte sesgo militar y nacionalista que tendría que ver en principio por los orígenes propiamente militares de sujetos militares ¿no? que ingresan que conforman o que impulsan la conformación de esta organización sumado a las experiencias de brisolistas que habrían sido entrenados en Cuba ¿no? entonces esto es otro componente más de militarización más el componente jerárquico disciplinario que podría ser tanto militar pero que vos lo señalás como componente propio aportado de aquellos que provienen del partido comunista ¿no? Y ahí yo entonces sí me digamos me pregunto o te pregunto a vos si lograste en esta en esta investigación ya que digamos la mesa está fundamentalmente centrada en los recorridos biográficos si lograste identificar con mayor precisión los aportes biográficos los recorridos biográficos qué aportes políticos qué aportes ideológicos representaron para este grupo al menos en su etapa fundacional porque vos es algo que incluso citás decís varios de los problemas teóricos que surgieron de las visiones políticas de estos diferentes sujetos marcarían conflictos internos que se vivirían más adelante ¿no? Entonces yo te pregunto ¿cuáles son esas visiones políticas aportadas por qué sujetos específicos y qué debates específicos alimentaron? Eso es básicamente mi pregunta que como ahora gira en torno al tema de la identidad por un lado si hay una identidad de esta vanguardia popular revolucionaria de muy corta de muy corta actuación y por otro lado ¿cuáles son los aportes biográficos específicos que contribuyeron o bien a esa identidad o bien a esos debates que quizás fueron los propios debates no resueltos lo que impidieron la consolidación de una identidad política mayor después ahora me quedo con la duda si es tan como sospecho que no logró consolidarse una identidad cuando veo la foto al final pero bueno en la ponencia no estaba entonces eso preguntarte por la identidad en términos específicos de especificidades porque lo que señalabas uno bien podría encontrarlo en otros grupos de actuación de izquierda incluso las memorias la dificultad digamos el imperativo de no temer la dificultad de hablar de las traiciones de las delaciones bajo tortura bueno estos debates que como señalaba recién en la ponencia así que básicamente eso aportes de los de los recorridos geográficos en particular y una pregunta en torno a la especificidad de la identidad del grupo y en relación a Pedro bendito tú hoy aquí entre todas nosotras bueno Pedro trabaja con con la experiencia de dos de dos recorridos militantes acá sí me parece que aparece con 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 mayor dimensión con mayor peso la dimensión biográfica digamos el de Roberto Moreno ex mirista y el de Mauricio Hernández Norambuena de Frente Patriótico Manuel Rodríguez que te anticipo una pregunta que me quedé con duda que es pura curiosidad porque vos recién dijiste que había vuelto a Chile como prisionero porque cayó en Brasil porque el secuestro fue en Brasil o por como es es porque el secuestro fue en Brasil resuelto y Pedro se pregunta en al comienzo de su ponencia si es posible hacer un puente entre la militancia formada en los años 60 la del MIR bajo democracia y buscando la revolución y la militancia formada en los 80 que sería la de Mauricio y la experiencia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que luchaban por derrotar la dictadura y me parece súper pertinente la pregunta porque son contextos distintos y y das cuenta en la dinámica que que mostrás de las organizaciones esta diferencia de contextos y entonces es válida la pregunta de los puentes comunes y yo creo que sí hay puentes comunes o que al menos son fácilmente identificar en tu propio trabajo esos puentes pero que no los haces tan explícitos que por ahí estaría buenísimo que los explicitaras un poco más uno de esos puentes comunes claramente remite a que se trata de una experiencia armada con todo lo que implica una experiencia armada con todo lo que implica en tanto comunidad de guerra en tanto solidaridad y compromisos deudas morales y demás y acá te apunto una pregunta y yo sospecho cuál sea la respuesta pero por las dudas te lo pregunto solo para chequear mi olfato si Roberto fue combatiente o fue solamente dirigente del MIR sin ser el mismo combatiente decime si o no combatiente armado si no sabía sabía que no y ahora porque digamos mi yo tengo estas dos cosas para decir nada más y porque le tengo miedo a Mavi que me levante la manito o me pase el piso cuando te pasan el papelito es que ya te queda poco en relación con los puentes bueno en principio yo decía la experiencia armada una experiencia que es de comunidad de guerra de hermandad de guerra de combatientes en segundo lugar el guevarismo un guevarismo que es declarado identitario en el MIR y que vos señalás como curiosamente presente en el testimonio de Mauricio curiosamente porque bueno el Frente Patriótico viene de la línea PC no tiene por qué reconocerse formal identitariamente como como guevarismo y sin embargo el testimonio de Mauricio es permanentemente en clave ético-moral y guevarista esta dimensión del compromiso con el caído del combatiente propio del guevarismo y entonces me preguntaron de dónde venía este guevarismo de Mauricio en clave ética y por supuesto que es muy probable que venga pura exclusivamente la experiencia armada digamos porque podría ser perfectamente un código ético moral de todo combatiente no necesariamente de guevarista no necesariamente de la izquierda revolucionaria sino de todo guerrero podría ser por un lado ese por otro lado aunque Bania después me va a decir que Cuba se come todo me pregunto si no tiene también que ver con el entrenamiento de oficiales madriguistas en Cuba si Mauricio pasó por esa experiencia me imagino que debe ser una experiencia ya sea en términos colectivos ya sea en términos individuales que debe marcar una impronta también en términos de de referentes de universos de referentes que se incorporan al discurso a la memoria en este caso digamos el guevarismo bien podría venir no tanto de la experiencia guerrillera o guerrera como de la experiencia de entrenamiento en Cuba y si yo Carla le decía bueno le preguntaba recién bueno cuál es la impronta biográfica cuál es el impacto de cada uno de estos recorridos biográficos en el grupo a vos te reclamo lo inverso porque hoy estoy así viste cuando a uno al otro te pregunto lo contrario digamos cuál es la marca la sobredeterminación de lo grupal en estos dos recorridos biográficos que tienen puntos de llegada totalmente distintos tenés en el caso de Roberto el paso digamos a la democracia representativa el paso de uno podría decir de la revolución a la democracia podría ser otro o de la de la radicalidad a la institucionalidad y que trata de convencer a los otros que se tienen que pasar a la política dice él y sin embargo no lo logra pero él sí pasa a la política entra al Partido Socialista a pesar de haber sido un referente y un dirigente del MIR y reconocido por los milistas como tal pero él sí puede pasar Mauricio no puede abandonar no es de los que rompen con el Frente Patriótico cuando se divide el Frente Patriótico Mauricio se queda ya sus últimas acciones son bastante entrados ¿en qué año es el secuestro este por el que ya es siglo XXI o no? Oliveto sí el 2001 2000 Washington Oliveto un empresario brasileño secuestrado entonces digo ¿por qué partiendo de una experiencia armada común de organizaciones que tienen universos relativamente homogéneos en términos buenos ascriben de alguna manera porque el Frente Patriótico Mauricio Rodríguez si bien surge con la específica determinación o voluntad o sentido de luchar y derrocar a la dictadura pinochetista ascriba el horizonte revolucionario fundado por el Partido Comunista entonces ¿por qué uno sigue y el otro no? ¿tiene que ver con sus potencialidades personales? ¿tiene que ver con elecciones puramente individuales? ¿o hay una marca de grupo y una experiencia del grupo que las determina? y yo me atrevería a decir que ahí la clave es que Roberto no fue combatiente entonces no forma parte de esa hermandad de guerra de la que sí forma Mauricio y que lo dice vi un mundo de fantasmas esos fantasmas que son los muertos los muertos a los que con los cuales tiene una deuda de sangre que evidentemente no puede salir y en ese caso uno podría decir bueno la experiencia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez aunque tardía en términos del conosur latinoamericano se corresponde perfectamente con estas imposibilidades ¿no? de detenerse a tiempo digo yo que no tiene nada que ver por ahí tiene que ver simplemente con opciones personales que se fueron imponiendo pero en esta interrogación sobre la determinación de lo grupal sobre los recorridos geográficos sobre los destinos personales o los aportes personales al grupo me preguntaba eso ¿por qué uno sí y otro no? teniendo en cuenta esta matriz común y estos puentes que me parece que claramente se pueden identificar en tu investigación ¿no? bueno nada si me quedan minutos los dono al debate Mavi perfecto era buenísimo bueno recibimos una pregunta para para Valeria un tanto amplia y que puede dar lugar a un debate interminable yo lo voy a leer pero recomiendo ¿qué es el peronismo? el peronismo puede ser de izquierda la verdad lamento ¿verdad? dice eso lamento y agradezco la pregunta por el tiempo lamento y agradezco porque es una pregunta fascinante y un poco amplia ahora la voy a leer y y luego le voy a dar entre cinco entre cinco y siete minutos a los a los expositores si tengo que explicar el peronismo dame más para responder Juan Manuel Rodríguez Bás comenta me gustaría que alguien de los que alguien de los argumentos que alguno de los argumentos que llegan que se considera el peronismo como parte de la izquierda de la izquierda me está mal escrito pero ¿cuáles serían los argumentos para considerar al peronismo como de izquierda? difícil bueno pero así que empieza perdón empieza Valeria recuerden siete de cinco a siete minutos para responder a los comentarios de Vania y de Vera Buenísimo gracias Ana primero que nada voy a iniciar este tramo con recuperando algunos de los comentarios que realizó Vania que me parecieron sumamente interesantes y nutricios en los términos de la indagación que estoy realizando ahora que intenta justamente escribir una biografía completa ¿no? Este trabajo fue una primera aproximación a este archivo y después voy a ir a intentar responder la duda que tiene la persona que reciente hizo esta consulta ¿no? ¿por qué se podría inscribir al peronismo dentro de la izquierda o si eso no es posible ¿no? En primer lugar me parece me super sirvió todo lo que me comentaste Vania porque como te decía al ser un capítulo de mi tesis cuando empezamos a organizar el índice de mi trabajo justamente la ausencia de mujeres yo había propuesto trabajar sobre Alicia Uren pero el material empírico para reconstruir su trayectoria era digamos escaso y por eso lo mencioné cuando iniciamos esta conversación estando trabajando en la biblioteca nacional y como voy bastante frecuentemente me comentaron que justo habían recibido el fondo y bueno eso inauguró una suerte de deleite ¿no? y al mismo tiempo una exploración que va llevándome a distintos lugares ¿no? como vos me preguntabas sobre la guarda del material como mencionaste es a través de su hijo de Gustavo Catela y de Carlos Laforgue que es durante muchos años fue la mano derecha Alicia Uren él inició su militancia en la juventud universitaria peronista en los 60 cuando ella y PUC retornan a Buenos Aires como mencioné en mi trabajo se pliega Acción Revolucionaria Peronista y es quien está digamos estos documentos están en una caja de seguridad y como mencionás tienen un tocamiento porque por ejemplo recién estaba volviendo a ver el catálogo de este fondo documental y hay escasísima correspondencia que no sea política ¿no? lo que predomina es la rosca ¿no? y es la rosca en relación a construir un lugar de actuación y de intervención dentro del peronismo en relación a un proyecto político que tiene que ver con la transformación revolucionaria que el peronismo podía orquestar justamente porque esos sectores juveniles que durante el primer que el peronismo habían sido adversos al propio peronismo son los que se empiezan a plegar a partir de esta simbiosis entre marxismo y peronismo que inaugura CUC con sus escritos y de los cuales como bien mencionás se sirve Guren para construir un propio lugar de denunciación y también de actuación y en ese sentido me parece que está buenísimo que me señalás demostrar más la costura de la investigación de la indagación y poner la emocionalidad de los documentos que se advierten en la correspondencia porque muchas de las cosas y eso es lo que me sorprendió que le comunica le notifica en privado a Perón también aparecen en varias de las editoriales que ella va a publicar por ejemplo en la revista Nuevo Hombre ¿no? hay una coincidencia bastante cercana y lo que más llama la atención es que no es una militante obediente sino que es una es una insumisa en el sentido que cuestiona permanentemente el lugar de Perón en términos simbólicos es decir Perón no es solamente un mito sino es también la representación de un conjunto de anhelo si vos me dirás de vuelta ¿no? tu perspectiva es comida por el peronismo por la revolución porque eso es lo que predomina en los materiales con los que estoy trabajando también crucé este archivo con el fondo Juan Domingo Perón que está en el archivo general de la nación argentina y las cartas que hay también son en ese sentido ¿no? la correspondencia es profundamente política también hay algunas cartas de amor cuando Cook estaba en prisión y le recomienda adelgazar tal vez en la biografía que estoy realizando pueda introducir esas entradas al tema ¿no? y nuevamente algo que también es interesante cuando me llamás la atención sobre el lugar de la juventud en sus argumentos ¿no? y también la cuestión de la edad es interesante recordar que Cook en el último año del segundo gobierno peronista es justamente el que está encargado de reorganizar la juventud peronista del primer peronismo ¿no? y hay allí más allá de que después ¿no? a partir de la revolución cubana como ha estudiado Valeria Manzano ¿no? y vos misma baña con tus trabajos tienen un lugar predominante hay ¿no? una continuidad respecto a una búsqueda de politizar a las juventudes incluso en el peronismo que tal vez podría trabajarlo un poco más luego no sé si me queda algo más es difícil que el peronismo y la revolución no se coma estas trayectorias porque si hay algo que resalta en estos documentos es justamente esa intención la intención de resaltar que el peronismo no es uno sino que está comido ¿no? por un sector burocrático de derecha que lo que hace es neutralizar ese nacimiento ese alumbramiento que Cook y ella habrían realizado respecto a la posibilidad de llevar el socialismo en el país a través del peronismo en fin y justamente mis trabajos lo que tratan de mostrar es que más allá de la voluntad del Perón el peronismo como bien también señalaba Ana es muchas cosas y esas cosas que no dependen de la voluntad del Perón sino de los peronistas y lo que vemos durante este periodo es que hay un sector del peronismo que está tratando de establecer una vinculación cercana con ideas con formas de intervención política que intentan forjar un cambio radical incluso en el 73 cuando asume Perón incluso antes de que se conociera la candidatura Alicia como representante al sector más intransigente en términos políticos del peronismo le propone a Perón la fórmula presidencial Perón Tosco para justamente revertir la incidencia de los sectores comandados por Rucci por Coria por López Rega y respecto al feminismo una cosa que me gustaría mencionar es que ella tiene una comunicación con Isabel Perón porque trata de influir sobre Isabel Perón para que apoye la tendencia revolucionaria y le llama permanentemente la atención que es algo sobre lo que estoy trabajando respecto sí, sí esta cosita y cierro respecto a que ella no es solamente la esposa de Perón sino que es una dirigente política porque lo decidió su intervención en la política argentina no deviene solamente de estar casada sino de tener la voluntad de intervenir y por último el día de la elección a Perón del tercer gobierno peronista Eguren le envía una carta a Isabel en donde le dice que están dadas las condiciones para fundar un movimiento de liberación femenina en América Latina con base en Buenos Aires en Argentina bueno hay allí una discusión también en su epistolario se ve respecto al lugar de las mujeres en el peronismo y más enfáticamente respecto a la posibilidad de liberarse de la tutela masculina para poder tener una voz propia así que bueno eso es lo que puedo decir respecto a todo lo que me han comentado muchas gracias estuvo buenísimo muchas gracias Valeria yo para contestar voy a hacer un breve brevísimo comentario porque me parecía pertinente para contestar la pregunta para hacer un comentario en relación a la pregunta sobre el peronismo de izquierda hay dos textos de dos personas que están aquí en esta mesa uno es de Valeria en coautoría que se llama pero quiero recomendar para hablar del peronismo de izquierda que se llama izquierda peronista una categoría creo que es tuyo una categoría útil para el análisis histórico que hay una genealogía más allá de que uno puede estar o no de acuerdo con la perspectiva que plantean estos cuatro autores hay una genealogía para hablar de izquierda peronista que es muy útil los autores hacen una una especie de genealogía de esa izquierda en revistas en trabajos en revistas de la época y en trabajos historiadores y por otro lado Vera Carnoveli tiene un texto de la revista Militancia en donde el peronismo de izquierda se pone en discusión así que nada para no dejar bastante la pregunta que hizo uno de los de los que nos están mirando en este momento continúa entonces Pedro bien bueno primero un poco reiterar lo que dijo Valeria muy interesantes los comentarios en este caso de Vera no solamente interesantes sino que estimulantes digamos en términos de lo que uno pudiese referirse claramente tanto Roberto como Mauricio Hernández tienen tronco común de pertenecer a organizaciones que la lucha armada el uso el uso del recurso militar está presente tanto para derrotar a la dictadura como para construir el socialismo ¿cierto? quizás mucho más marcado en los años 60 con la ola revolucionaria y ahí hay un tronco común que digamos que es negable observarlo donde empiezan a aparecer diferencias donde empiezan a aparecer matices donde empiezan a aparecer uno puede incluso pensar distancia tiene que ver en primer momento con los contextos en los cuales ellos les toca de alguna manera luchar la lucha de Roberto fundamentalmente es una lucha contra el capitalismo que es un capitalismo abstracto que es un capitalismo muy lejano digamos a su vivencia cotidiana del Chile en los 60 después aparece el triunfo de la unidad popular el CAE preso en el año 74 es decir un año después de la dictadura sale al exilio está mucho tiempo en el exilio por lo tanto su vivencia en torno a este enemigo es muy distinta en relación a la vivencia de Mauricio Hernández Mauricio Hernández vive en carne propia la dictadura y ahí hay un tema que tiene que ver con lo que tú planteabas de por qué siguen caminos tan disímiles el guibarismo en el caso de Mauricio Hernández que como tú muy bien lo observaste aparece muy fuertemente desde el lado de lo valórico de lo ético de lo moral tiene que ver con la vivencia generacional de esta nueva militancia comunista que no es la militancia comunista de los años 60 estos viejos cuadros que fueron muy reticentes a aceptar de primera manera el guibarismo llegó muy fuerte el guibarismo en el MIR en el Partido Socialista no así en el Partido Comunista esos dirigentes de otras generaciones salen en su mayoría al exilio por lo tanto los que van a formar el Frente Patriótico Juan Rodríguez son fundamentalmente jóvenes jóvenes que tenían 15 años 14 años cuando se cruza el golpe que se van a formar a Cuba y el caso de Mauricio Hernández no hace ese tránsito de Cuba después a Nicaragua y después de Nicaragua llegar a Chile el año 81 82 por lo tanto esa vivencia al límite esa vivencia de vivir la muerte al filo es lo que a mí me parece que marca de alguna manera la convicción de Mauricio Hernández en relación un poco a la convicción de Roberto Moreno por lo tanto ahí está muy fuertemente el gabarismo que me pareciera ser que no es algo contradictorio no hay que pensar en el matiz blanco-negro porque el Partido Comunista o estos militantes comunistas adoptaron este gabarismo me parece que es un elemento que se agrega y no 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 sería como correcto mirarlo en la en la en la lógica contradictoria digamos y en ese sentido un poco para ir redondeando las observaciones la la vivencia del frente en dictadura y de la apuesta por derrotarla por la vida de las armas y de continuar con esta lógica más allá de el plebiscito del 88 el 91 el 91 el frente patriótico Manuel Rodríguez asesina al senador Jaime Guzmán que es el senador de derecha ideólogo de la constitución del 80 el mismo año secuestran al hijo de uno de los empresarios más potentes y destacados en Chile del hijo de Agustín Edwards Cristian Edwards por lo tanto sigue una lógica en democracia que apunta a no creer en este pacto no creer en este Chile que se está formando y eso es muy incómodo es muy incómodo para una gran mayoría del mundo político que apostó por la salida democrática entonces dos cuestiones para cerrar hay muy pocos dirigentes históricos del MIR que están vivos Miguel Enrique muere en el 74 pero Roberto Moreno es uno de ellos y el otro es Andrés Pascal Allende que Andrés Pascal Allende trabajó en una universidad durante la época de la concertación es alguien que se mueve en el mundo da charlas participa en foros el mundo del MIR no es un mundo incómodo no así el mundo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez hace unos meses atrás Mauricio Hernández Norambuena dio una entrevista en la cárcel en un programa acá en Chile en la red que causó mucho revuelo causó mucho revuelo es un personaje que causa incomodidad otros dirigentes históricos del Frente Patriótico según Rodríguez está asilado en Argentina Calvarino Pablaza el gobierno Cristina Fernández le negó la extradición a Chile porque se le involucra también en el asesinato de Jaime Guzmán entonces así con él muchos otros dirigentes del Frente son incómodos genera ruido digamos esta persistencia la bibliografía que hay sobre el MIR y el interés historiográfico que ha despertado el MIR es muy amplio digamos y una riqueza muy llamativa no así en el caso del Frente Patriótico de la Lloria es que pareciera ser un foco de estudio más incómodo producto de esta vivencia y de esta convicción que tuvieron ellos de luchar en contra la dictadura Bueno, Pedro muchísimas gracias continuamos entonces con Carla Muchas gracias Vera por sus comentarios gusteis mucho y voy a intentar comentar imagino que usted percebeu que estos militantes que yo estudio todos eran combatentes en general en esta organización solo no fue a combate quien estaba dando sustentación de alguna forma pero todos eran entre 68 y 70 y 71 cuando yo chamei atención que en 72 de 72 a 74 los que estaban en Chile o en Argentina intentaron volver para el Brasil justamente por dívida de sangre justamente para por fidelidad un grupo y entró en Brasil y entró en Brasil y murió aquí con ellos entonces me parece que la identidad de ellos está muy vinculada al ser revolucionario cuando yo cuando yo trato de ellos no construyeran otro tipo ellos no tuvieron tiempo porque ellos acreditaban que era eso ellos no querían debate teórico pero al mismo tiempo ese debate fue siendo hecho por algunos de ellos entonces esta contradicción yo sé que diversos grupos no ellos no foge de la discusión no 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 por por o MR8 do que o o segundo MR8 do que a VPR porque e aí é eu acho que essa identidad ela tem a ver com a figura do Brizola que originalmente estava esse exila no Uruguai e o Brizola era muito próximo do Jango ou seja do regime que caiu em 1964 e que estava vinculado com Vargas então essa é a linha inicial de identidade deles eles eram militares que queriam ter feito a resistência ao golpe em 64 então só que depois como essa vida é muito rápida eles fazem várias ações fazem um justiçamento inclusive de um capitão que serviu no exército americano o assalto ao cofre os sequestros tem muitas ações e muitas prisões então eles acabam o grupo acaba terminando ali em 71 mas com essa ressalva quem saiu no sequestro em janeiro de 71 chegam em Santiago e se organizam para voltar para o Brasil porque essa era a ordem qual é a referência interna Carlos Lamarca Lamarca diferente de Carlos Marighella Marighella vem do Partido Comunista Lamarca não Lamarca vem das próprias Forças Armadas e busca discussão ele vai ler marxismo por conta própria digamos assim e aí o que a minha pesquisa mostra é que em algum momento há um ponto se estabelece a partir desse grupo que está no Chile de outros militantes do antigo grupo que se chamava MRN Movimento Revolucionário Nacionalista Movimento Nacionalista Revolucionário eles encontram a obra de Abrahang Gen que era que estava muito mais vinculado aos Tupamaros com leituras que veio da Espanha da guerra civil e que tem leituras libertárias mas que teoriza como fazer a luta na cidade na zona urbana com as técnicas da guerrilha como fazer a guerrilha urbana então eles encontram me parece já no final do grupo a obra do Guilhem e se torna uma referência para eles teriam usado para uma reorganização aqui no Brasil isso era digamos assim a liga teórica para eles voltarem para o Brasil só que isso já está completamente dominado pela repressão os caminhos de chegar a obra não evidentemente por conta do Guilhem mas por conta dos caminhos que a repressão organizou para que essa obra chegasse aqui no Brasil então em 72 então até então a referência eram as leituras que o Lamarca faz com o detalhe que Lamarca tem uma opção mais de uma vez ele foi chamado por Fidel para ir a Cuba ficar um tempo lá claro os militantes iam receber treinamento em Cuba Lamarca nem precisava de treinamento mas mesmo que fosse para a reorganização ele optou por ficar no Brasil é uma opção suicida em certo sentido e tão fiel a essa política que no final da vida ele sai da VPR e entra no MR8 que era justamente o grupo que prometia uma ação mais foquista então ele vai ser morto lá no interior da Bahia no Nordeste sob outras condições muito diferentes daquela em São Paulo onde ele conseguiu resistir ao cerco das forças armadas no Vale da Ribeira então sim concluindo eu acho que eu dei conta de tentar definir a referência eles estavam construindo eles vêm de uma referência nacionalista e depois então é que eles se reencontram como nesse reencontro em 14 cada um deles foi para diferentes partidos políticos inclusive alguns partidos de direita então eles não querem debater isso porque eles sabem que há uma contradição eles se encontram em nomes dos mortos e da revolução eu diria isso bom terminada a ronda de respostas não sei se querem agregar algo mais as comentaristas então só queríamos de parte do CEDINC agradecerles por ter mandado seus trabalhos a esta décimo primeras jornadas de Historia de las Izquierdas em esta modalidade um tanto incomoda mas 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 ao fim e agradecer a Baña e a Vera que estiveram comentando e trabalhando para esta mesa assim que muitas obrigadas a todos por participar continuam por suposto de las mesas que están invitados a verlas por Youtube por el canal de Youtube del CEDINC assim que muitas gracias a todos por participar gracias a vos muchas gracias saludos a todos saludos nos vemos prontito algunos nos vemos